son las siete y media de un sábado en santiago chile este es un hotel pullman ya pullman el bosque este tengo un vídeo de los tres de hoy viene tres noches esto es un shopping el mut ahí dice el mut el término correcto acá bueno ya está el costanera central como si estoy en estoy en chile en santiago y me está diciendo esta es la crónica de vuelo en klm en clase ejecutiva de klm en un boeing 787 estoy invitado por klm vine a mostrar el vuelo que es clásico ese vuelo que tiene como el 20 el 15 por ciento del tráfico total de entre buenos aires y santiago porque es el avión más grande que hace el cruce es el único avión que hace ese cruce que usa muchos chilenos y argentinos en un avión de cabina ancha así de dos pasillos y suele ser buen precio y a veces incluso te lo venden en combinación con aerolíneas argentinas pues son las dos partes de sky team pero nada esa crónica en ejecutiva no debería haber mucha gente un sábado a la mañana supongo que muchos se van el viernes a la noche pero bueno siempre el aeropuerto tiene una vida propia a ver que a él y me cae le m a en la a con la pantalla siempre caldó el día que viene no estaba bien y faltaba no estaba media rota y en la pantalla la mafia de nylon siempre presente rápido check-in porque fuimos por la fila especial y ahora entramos hay bastante gente acá empecé a ya todo esto es internacional sí hay un descuento pero solo para chilenos con master caro blanco contras que cuesta la mitad del transfer mirá datos priceless ya lo mostré este el p a p a p a p a p a p a p a 18 yo conté siempre p a 18 veces más potente que el p a 11 con el cual yo aprendí a volar un motor de 150 creo que el p a 11 tiene un motor de 70 hp pero estos aviones son hermosos son realmente hermosos bueno y el p a 11 este la de avión y este es chapa estoy yendo del salón de sky team voy a mostrar brevemente el salón de sky team que está la verdad muy bueno primero fundamental por esto porque está el nivel de la pista o sea el nivel de plataforma o sea allá justo está un 350 de delta y los aviones acá justo el mío va a estar del otro lado pero tiene buenas opciones de comida básicas son las nueve y media nueve y media de la mañana esto acá tenés un croissant de jamón y queso con media luna digamos como salvado y allá tenés el hornito para calentarlo o sea eso es lo que está bueno jugo de naranja jugo frutilla yogures frutas fiambre buena máquina de café buenos de twinings acá está y esto está caliente permanentemente más las tostadoras más crema sopa de zapallo deben sacar más cosas acá según el horario pero ves que tienen sin seréis que a mí me gusta agua y tienen muchos asientos muchos box con muchos enchufes cosa que les debe haber cambiado un poco el panorama a los arquitectos del aeropuerto que no le gustan los enchufes porque está lleno de enchufes pero realmente es muy grande muy bueno esto es que tienen enchufes en todos por cierto agradezco al chico que estaba en recepción del salón veo sus vídeos este yo se había mostrado en otra vez porque ahí está el otro salón ahí está el de sky team y ahí está el que puede centrar con priority pass persona de embarque y salas vi para que se ubiquen o sea uno viene desde aquel lado sabe desde aquel lado venís por ejemplo en otra isla son como distintos espigones hay otro que justo está el mcdonald's ahí sí salen nuestro es este creo que salgo por la es 06 desde este lado están los pares de este los impares y bueno es inevitable que haga que me preguntan quizás sonó la sirena porque yo estoy acá y voy a ver si hay enchufes justo acá y mira acá pusieron estos totems el cartel de free wifi y demás pero el problema es que en todo esto no tenés enchufes ves que allá hay un señor que está en aquel lado que queda claro que es porque no hay enchufes después acá hay dos chicas están al lado de los enchufes ves o sea mejor ejemplo de la necesidad de enchufes no tenés acá directamente la gente ya se rinde y no está con los enchufes el boeing 787 9 que está al lado del airbus 350 de france casualmente justo acabo de sacar una nota que a ver es interesante porque santiago de chile tiene el airbus 350 todo el año de air france porque tiene mayor demanda uno dice tiene más demanda santiago de buenos aires y en el caso de france sí porque acá a santiago no viene lufthansa e ita por ejemplo y no me acuerdo british entonces es como que lufthansa air france tiene una relevancia mucho más importante que en buenos aires por los vuelos y que el m es compartimos el vuelo entre santiago y buenos aires porque es el mismo avión o sea este avión va a ser santiago buenos aires amsterdam y siempre hace amsterdam buenos aires santiago como dato curioso y eso algo operativo la aerolínea lo que hace en estos casos lo mismo pasa con san pablo cuando una aerolínea tiene una escalación aerolínea europea la tripulación hace amsterdam buenos aires duerme acá y mañana hace buenos aires santiago santiago buenos aires duerme y se va si os haya un momento hay un momento en esa isa que hay tres tripulaciones de klm lo mismo te hace una aerolínea que hace no sé estambul san pablo buenos aires y la tripulación que está en duerme en san pablo hace san pablo buenos aires san pablo duerme y se va eso es una cuestión operativa quería contar el vuelo bastante lleno pero bueno obviamente muchos se van a amsterdam recién me encontré con un seguidor chileno que se estaba haciendo buenos aires se usaba este vuelo una ceguera cordobesa que usaba este vuelo que lo había sacado por es más eso es como común por eso es el avión más grande que vuela entre buenos aires y es entre buenos aires y santiago un ratito antes que el resto los pasajeros así puedo recorrer la cabina las cabinas que con el grupo de prensa cuando está la clase ejecutiva obviamente ahora voy a mostrar bien mi asiento ya no voy a tocar nada de este pero voy a mostrar el mío eso sea como dejan ya la cabina toda preparada igual acá creo no debe estar la manta por el hecho de que es un vuelo corto la manta va para el otro y en eso está muy bien que me tiene enchufe acá y usb acá yo siempre soy partidario del enchufe la ventaja de las primeras filas es que tenés mucho más espacio para las piernas pero la contra también puede ser el espacio para pues acá tenés esto que acá no lo tenés y te puedo asegurar que con tantas horas a veces es conveniente resignar eso bueno ves acá fíjate premium economy tiene dos enchufes o sea que queda claro que uno para cada uno y la pantalla un poco más grande y después bueno da lo mismo pero en el 787 lo que tenés es la famosa ventana que se polariza es ahí esto bueno acá estoy aparezco el espejo pero ves acá tenés que se está despolarizando esta ventana que seguramente fue el pasajero anterior o ellos por procedimiento la oscurecen estoy viendo que este es un avión que tiene la chance de la doble manga es una posición que tiene la chance pero creo que la primera manga no la usan no es tanta gente no conviene entonces yo ahora para poder grabar el despegue es un espejo cierro esto tengo acá esto todavía se ve manchado porque tarda bastante en despolarizarse es como que ahí se empieza a ir de esa parte hasta desaparecer y ver y se ve como esa parte acá tenés un dato enchufe está acá usb está acá después hay un montón de cosas le voy a mostrar en vuelo más con el uso obviamente esta cabina se disfruta mucho cuando es un vuelo largo porque es es un diferencial obvio cuesta esto está para auriculares auriculares luz algo que quería mostrarle al tema es cuando yo uso la e sim de la fly que lo usé en chile acá en el teléfono tengo las dos señales porque porque tengo la fly y claro o sea porque porque vos te puedes dejar los datos o sea yo te uso los datos de la fly que acá te figura que es lte o sea la mejor velocidad que hay en chile me aparecía 5g ahora pues estoy adentro del avión aparecía 5g en varias partes y claro lo tengo sin datos entonces me entran los llamados entonces yo acá tengo los uso si alguien me llama lo tengo por ese lado o me llaman normalmente por whatsapp pero la realidad es que es una pavada ponerle sim y tener las dos nunca te conviene si tuvieras datos en los dos en el caso no tuvieras roaming o lo que sea no te conviene porque te consume te consume mucha batería pero si consume batería normal tener las dos líneas activas solo con datos la de hola fly que no tiene llamados pero si tiene llamados por por whatsapp si o sea eso lo quería mostrar que estaba en el avión si no me olvidaba pero si en este vuelo recuerden tengan el código descuento con de hola fly de sir chandler abajo en la descripción pero también acá en chile con datos ilimitados sin ningún problema y como se ve las dos líneas y el menú el cóctel champán eso para cuando entras un jugo de naranja y ahora tenés bueno acá está en holandés no todavía no lo practique y ahora tenés después del despegue es un malfatti de espinaca servido con salsa de queso y tomates disecados o bueno un chiquen marinado una suprema de chiquen de pollo el with bell pepper ok bueno vamos por eso igual muy temprano ya a ver bueno si son 10 17 bueno y una bueno muy bueno una tarta de con merengue limón bien me van a dar para los cofé o té y chocolate de la casa caro no te dan la casa no te dan la casita me parece en este vuelo a mirar este detalle o sea y ahí está impreso que es el vuelo del 28 de septiembre entre santiago claro pero esto lo deben insertar ellos hoy es 28 de septiembre claro porque deben tener los distintos menú y para que sea más rápido la interpretación creo yo de la tripulación es como por ejemplo como este vuelo se va a ser a buenos aires buenos aires santiago será como depende tienen que ser cuatro menú diferentes 3 50 me deja sacarle una foto 3 50 me deja sacarle Ahora que veo esa joroba ahí arriba del Air France, ellos confirmaron, lo puse en el blog, confirmaron que desde 2025 van a tener Starlink, van a ir instalando Starlink en todos los aviones de todos los tamaños y la internet va a ser gratis. Con una experiencia similar a la de la Tierra, o sea, en cuanto a velocidad que van a tener en los aviones, lo cual es muy bueno, pero gratis, o sea, obviamente, lo pagás con el pasaje, pero no va a haber un costo extra por el uso de internet. Hoy por hoy tenés mensajería gratis en Air France y en Calemé, pero ahora va a ser internet gratis cuando el avión diga que tiene Starlink. Están trabajando en la pista, deben estar haciendo la nueva, la pista creo que la derecha de Santiago, tiene dos pistas paralelas, bueno, por eso estoy dudando cuál es, porque derecha e izquierda en este caso es relativo, es la que está más del lado del océano pacífico, estamos usando solamente la que está del lado cordillera. Gracias. Mira. ¡Gracias! 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 Esa era la pinta, el otro creo que es algo viejo, es tan desuso. Esa sí está en uso. Después lo busco en Google Maps. ¿Qué es lo que estoy viendo en el mapa Talca? O sea, yo lo que hice en abril de este año que hice en tren. Se entrena Santiago. Ahora pusieron la mesa, sacás la mesita de acá, te traen un mantel. Yo me había recostado un poco, pero bueno, es recomendable tenerlo totalmente sentado. ¿Ves? Estamos... Mirá, van a servir antes del cruce de la cordillera. En turista posiblemente después, porque es más lento, pero acá están sirviendo a esto y estamos por acá. Aquí empezó el viraje. A ver si lo agarro acá. Pero ven, se dice 1 hora 17. O sea, salimos antes, salimos antes. ¿Ves qué está haciendo? Todavía está yendo por acá. Igual la cordillera, por lo que recuerdo, acá es más baja que acá. Quizás también sea eso. Acá me acuerdo. Es que ahí se va viendo que va mirando. Bueno, elegí el pollo. El otro día acá decía Malfatti, claro, eran gnocchis. Eran gnocchis, me dijo. Pedí una ginger ale. Aquí está la ginger ale. Voy a decir holandesa, no me rompan con los países bajos. Voy a decir holandesa. Ginger ale, el postre con limón. Una ensaladita. El pancito tibio. Manteca, bueno. Córdoba presente con la tonadita. Y acá debe ser la sal. Detalle, hasta viene cuando abrí la servilleta con los cubiertos había un escarbadiente. Los cubiertos de metal y no sabíamos. Son especiales de la clase ejecutiva. Trabajito. Tiene cuchillo. Mira la forma. Después para el T vienen con otra cosa. La forma del cuchillo es particular. Este es el baño de clase ejecutiva. Tienes esto que es decoración. Un espejito acá, pero el resto es igual. No me acuerdo si en turista también están las casitas, ¿no? La luz azul. Y el detector, este es detector de humo. Prohibido fumar, pero siempre lo recuerdo. Acá es donde podrías apagar un cigarrillo. Porque hay gente que pese a eso igual lo prende. Entonces ese es el lugar más seguro. Pasarán con una cajita de chocolate. Negro, amargo. Negro dulce, digamos. Y blanco, con las casitas. O sea, esta es Flighty. Estoy con el Wi-Fi, pero solamente con los datos. Entonces me trae como data de que yo ya volé en este mismo avión. Entre Seiza y Amsterdam. El 5 de octubre de 2019. O sea, pre-pandemia. Ni me acuerdo. O sea... No me acuerdo... Qué viaje fue. Lo cual lo voy a buscar. Pero... sí. Entonces ve qué dice el horario. O sea, no estoy conectado al Wi-Fi. Solo los mensajes... Con los mensajes Flighty. Que es la versión paga. Me trae igual la información. Y lo que estaba chequeando es que lo real es que acá estoy posando. Por general pico. Y esto es lo real real. Y acá está diciendo que también. Y no es una cuestión de tiempo. Porque además acá podemos ver... Que la ruta... No fue. O sea, no está haciendo esto de memoria. Porque la está haciendo real. Sabe por dónde dobló. Que es lo mismo que acá. O sea, está la curva. Que acá incluso sí podrías ver que la línea recta. Es esta. Y no lo está haciendo. O sea, que con el modo mensaje. Solo mensaje. Flighty te trae muy bien la información. Aaaaah. Mi casita. Uy, la 102. No, no la tengo. No la tengo. Es de las nuevas. Es de las nuevas. La 102. Yo tengo la 100. Que era de 100 años. O sea... Caleme tiene... Creo que ya 106. Yo estuve en la... El festejo de los 100. Y me traje la número 100. Debo tener 5 o 6 casitas, eh. Ya en mi casa. Lo que tiene que es... O sea, tiene ginebra adentro. Tiene el tapón. Le sacas ese tapón. Y sale la ginebra. Por esa razón tienen otra serie de casitas sin ginebra para los países musulmanes. Porque no pueden tener alcohol. No sé si para todos los países musulmanes. Pero sí entiendo que para varios no tienen alcohol. No está algo de ginebra bolso. Y estas son casas verdaderas, eh. De... O sea, en la web te dice de dónde son. Dónde se tomaron estos modelos. Вот, vale. Y ya está. Tampoco se tomaron estos modelos. Tampoco se tomaron estos modelos. Tampoco. Escuchando, la차�ación se tomaron los modelos. Estaba listo. Tampoco... Por lo mismo, Siguiente. Tampoco. La Tampoco. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!